Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez vamos a hablar de la posible siguiente mini caja ¿Qué es lo que podría traer? Ojo, esta vez lo que vamos a analizar de información Está un poco más disperso O sea, no es tan segura como las otras veces que les traje estos videos Para la caja grande de Shark y para la mini caja de Bron con los Wind Up Entonces, todo lo que veamos, tómenlo con un granito de sal Porque es más difícil de predecir Pero bueno, empecemos con las cartas que ya habíamos visto antes Ozuki, la cual hace 400 de daño al oponente Ya está dentro del juego También supuestamente va a ser obtenible en uno de estos días Entonces, por eso es que había comentado que esta carta iba a ser de la siguiente mini caja Al igual que también venía Lava Judgment Lord La cual puede extraer un monstruo Laval del Cementerio para infligir 500 puntos de daño al oponente Pero no puede atacar ese mismo turno Y bueno, esa es una carta R La Ozuki es una carta N Y la última que habíamos visto la otra vez Rekindling La UR Que puedes invocar de modo especial monstruos del cementerio Que sean de fuego y que tengan 200 de defensa Todos los que quieras La verdad es que la más importante es esta Para hacer muy buenas jugadas Ya sé que usas a los monstruos en ese momento Para sacrificarlos O para hacer X, Y, Z O para hacer Synchros Lo que tú desees Pero bueno, vamos a ver nuevas cartas Que es posible que vengan también en esta caja Ojo, son puras cartas N y R Así que todavía esperamos muchísimas cartas buenas Para que vinieran En caso de que todas estas tres cartas Sí vinieran a la siguiente minicaca Primero tenemos Final Flame Carta N Originalmente hace 600 de daño al oponente Pero como es N Estoy seguro que no va a sobrepasar Hinotama Entonces seguramente va a hacer nada más 300 de daño ¿Quién iba a pensar que Hinotama Iba a ser la carta que hace más daño De todas las cartas comunes y corrientes De daño de efecto? Antes siempre nada más decía Ah sí, Hinotama Por meme Pero ahora creo que ya es como Una carta que realmente Algunos decks SIDAs van a poder meter Y hablando de Hinotama Tenemos la Hinotama nerfeada Meteor of Destruction Dice si tu oponente tiene Más de 3000 puntos de vida Inflige Originalmente eran 1000 de daño a tu oponente Obviamente va a ser 500 Haciéndolo como dije Una Hinotama muy nerfeada Esta también es una carta N Así que pues meh No esperábamos gran cosa de ella ¿Verdad? Luego tenemos Flame Bell Commando Carta N Que fue cambiada hace tiempo Pero hace poquito Creo que en la pasada Fue agregada al juego No me acuerdo por qué Pero bueno Aún no ha salido Esta es una de las cartas Que va bien con la UR Ya que tiene 200 de defensa Entonces se puede invocar Gracias a la carta de magia 6 estrellas 2.200 Y lo que dice es que no puede ser invocada En modo especial Aunque bueno Ya con eso Ya no podemos invocarla Con la carta de magia Vale Olviden lo que dije antes Y luego dice Esta carta Solamente puede ser invocada En modo normal Sacrificando un monstruo Flame Bell Que controle Una vez por turno Puedes remover del juego Un monstruo en tu cementerio Con 200 de defensa Para infligir daño a tu oponente Igual al ataque de ese monstruo Obviamente esto es nerfeado A la mitad del ataque De ese monstruo Entonces Está bien Para cuando tengas Un monstruo muy poderoso En el cementerio Ejemplo Si tienes un Flame Bell Que casi todos tienen 200 de defensa Y que tenga 3000 de ataque Le vas a quitar 1500 de vida Entonces Está decente Pero bueno Es N Ya que no se puede invocar De manera especial Luego nos pasamos A los monstruos XYZ Los Exit Esta es una carta R Laval Val Ignis No se si lo dije bien Pero bueno Esto vendría bien Con el otro Laval Que vimos antes Que también es R Y este necesita Dos monstruos De nivel 3 Dice Si esta carta Ataca O es atacada Durante el damage step En cualquier turno Puedes desacoplar Un material De esta carta Y si lo haces Una vez Por batalla Esta carta Gana 500 de ataque Hasta el final Del turno Ok No está mal Lo bueno es que Si tu ponente La caga Y podía pasarte Incluso 2300 De ataque Y te atacan Con un monstruo Más débil Es como que La cagaste Porque puedo hacer Dos veces La desacoplar Y voy a tener 1000 extra Tendría 2800 Entonces Tu ponente tiene que ver Si sobrepasas Los 2300 Pues es como que Eh Pero bueno Es una carta R Porque es nada más Beatdown Nada más Te sirve para golpear Ahora si puedes Equiparlo Como por ejemplo Algo que te haga Atraer dos veces Igual Puedes desacoplar En esa misma batalla Bueno en ese mismo Battle phase Más bien Eh Las dos cartas Y tener 2800 Para tu ataque Segundo ataque Y por último Tenemos Infernal Flame Vixen Monstruo Pyro Que necesita Dos Monstruos de nivel 4 Que sean de tipo Pyro precisamente Flame Bell Y algunos También la Val Cuentan como ellos Igual La carta mágica Recuerden que revive Monstruos Pyro Así que Te será sencillo Convocarla Ya con la carta de magia Y lo que hace Es que una vez por turno Puedes desacoplar Un material de esta carta Esta carta Gana 500 de ataque Hasta el final Del turno Del oponente Cuando esta carta Con 2500 de ataque O más Es destruida Selecciona Tres monstruos En cualquier cementerio Y destierra Esos objetivos Ok Puede quitar un poco De cementerio Y pues que si me va a tener Esos Más de 2500 Ya que tiene 2200 Más 500 2700 Entonces Esta decente Para tener como Beatdown Creo que es mucho mejor Que el anterior Que vimos De rango 3 Y solo tienes que Desacoplar Una sola carta Y el ataque dura Hasta que Termine el turno Del oponente Entonces Te va a durar un rato Aún así La carta Es R Al igual que la otra Entonces va a ser Muy sencillo de conseguir Por si alguien lo quiere Y aquí les pongo Una carta extra Pero que es la Menos posible A venir No nada más Por el hecho De que esté Baneada Eso quiere decir Prohibida En el TSG Sino también Que no ha habido Ningún cambio Con ella O sea Ni ha aparecido Como obtenible Ni ha hecho Cambio de rareza La estoy poniendo Más por el hecho De que es Laval Entonces va Con las demás Cartas Y pues como aún No tenemos confirmado Ninguna carta UR CCR Más que una carta UR Esa podría ser Otra carta UR Que se quedara Como UR Pues Y bueno Vamos a ver Lo que hace Para también entender Por qué es que Está baneada En el TSG Y ya ustedes Me dicen De que Si Si puede llegar O no No puede llegar Necesita Dos monstruos De nivel 4 Eso quiere decir Es genérica Y una vez por turno Puedes desacoplar Un material De esta carta Para activar Uno de estos efectos Envía Un monstruo Desde el deck Al cementerio Y la otra es Elige un monstruo En el deck Y colócalo Al tope Del deck Siento que Ambos efectos Son muy buenos O creas cementerio O ya tienes Tu siguiente robo Asegurado Y pues el monstruo Es genérico Así que Cualquier deck Que tenga Invocaciones Buenas De nivel 4 Lo puede sacar Y aprovecharse De este efecto Por eso es que Menciono Que es muy probable Que no venga Pero como dije Quiero escuchar Sus comentarios Creen ustedes Que si pueda venir O creen que No vaya a venir De plan Pero bueno De todas maneras En unos días Yo creo que ya Konami nos va a confirmar Realmente Que va a traer La minicaja Que es Lo que va a ser La minicaja Si no es en esta noche Yo creo que sería El día de mañana Creo que son las dos fechas Más probables Pero bueno Igual podría ser Hasta el siguiente mantenimiento Siento que ya Es demasiado tiempo Esperar Pero bueno Vamos a ver Que pasa en estos días Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más videos Más información Más filtraciones Y en este caso Un poco más De teorías Acerca del juego Y nos vemos En la próxima Bye bye Un poco más Un poco más Vamos a ver Y nos vemos